La tarea de la semana, aprovechando que estamos en el fin de semana, que se conmemora el Día de Muertos aquí en nuestro país de México, te recomendamos encontrar una flor de cempasúchitl. Para quienes no viven aquí, una crisantelmo está bien. Finalmente la tarea va a ser una flor para ustedes dos, todo el espacio, el tiempo libre, tengan una cita entre ustedes. Y entonces aquí vamos a jugar a ir incrementando la intensidad del contacto entre nosotros y cada pétalo que vayamos arrancando significará algo para hacernos el uno al otro. Si yo quito un pétalo, puedo empezar con un beso, tú quitas otro y también algún otro beso en algún otro lugar y así sucesivamente. El reto es terminar este crisantelmo o esa flor de cempasúchitl antes de poder pasar a la penetración. ¿Tú crees que la imaginación pueda darte más de 50 opciones? Esa es la semana y esa es la tarea de la semana para que tú puedas probar la imaginación y cumplir este reto. ¿Cómo ves nuestra tarea? Pues está muy ad hoc a la temporada de ahorita. Hay que crear y retar la imaginación que finalmente recuerda que el órgano sexual más grande, sensible e importante es el cerebro. Ponlo a trabajar.